saludos a todos que es la que hay en el vídeo de hoy muchachos vamos a estar viendo una guía de insignias vamos a ver una guía de insignias para tiradores y también no solamente la vamos a ver para playstation 5 sino que también voy a darle un pequeño vistazo a lo que fue la guía en playstation 4 para asegurarme que no haya nada que tenga que mencionar pero si no hay nada que ajustar a esa guía que se subió hace unas semanas atrás pues por supuesto simplemente les dejo el enlace en la descripción para los que están en playstation 4 para que puedan disfrutar de esa guía de insignias para tiradores en playstation 4 pero en este vídeo vamos a empezar ahora por la de playstation 5 antes de empezar si es tu primera vez aquí te quieres mantener informado sobre todo lo nuevo de enviados a 21 trucos consejos y gameplay suscríbete al canal y suena la campana para que no te pierdas nada ahora sí muchachos vamos a la guía ok vamos a entrar rapidito por aquí a lo que son las insignias pero primero les muestro por si les interesa este es mi lebron build es una máquina de anotación en la posición de a la pivot ya está 91 de media y lo vamos subiendo poco a poco como pueden ver aquí estas son las insignias que ya tiene desbloqueada como pueden ver organización y defensa ya estaba a mitad de camino y finalización y tiro ya casi a mitad de camino pero no importa cuántas tengo desbloqueado porque aquí lo que vamos a ver en las diferentes insignias por supuesto e ir discutiendo las mismas cuáles son buenas cuáles son malas cuáles son mis opiniones en general sobre estas insignias verdad de eso se trata esta guía ok así que sin perder el tiempo vamos con la primera anti congelante esta insignia ya la pude probar en todos sus niveles y he determinado que bronce es su mejor nivel básicamente esta insignia te va a ayudar a reducir las probabilidades de que te pongas frío o que pierdas tu dominio entre medio de lo que son los los breaks verdad cuando estás pasando de un periodo a otro o en la media cancha en la perdón en la media cancha no el medio tiempo no pierdas el progreso de tu dominio la siguiente haz de la suspensión esto es para postface verdad básicamente te ayuda a que te puedas postear y tirar hacia atrás estilo kobe bryant estilo michael jordan y tenga buen potenciador a ese tipo de tiro bastante sencillo cazador de zonas favorables no ha cambiado para nada es igual que en playstation 4 igual de importante también esta insignia siempre la recomiendo al máximo posible muchachos está la si la puedes poner en hall of fame mejor todavía porque te puede aumentar hasta más de un 20 por ciento de probabilidad que encestes tus canastos cuando haces buen tiempo en el soltado del mismo escurizo sin el balón esto es una insignia que la aprobado a través de los diferentes juegos y en este no veo diferencia personalmente no la recomiendo a menos que tenga ya 25 26 27 28 insignia y aún así realmente no siento una gran diferencia así que no la estoy recomendando al momento figura esta insignia está rota muchachos esta insignia está rotísima con esta insignia puede sacar el dominio del equipo en unos tres tiros o sea es ridículo esta insignia lo que hace es que le da un potenciador enorme a cada tiro que tú tomas para tu dominio o sea te da el takeover mucho más rápido así que deben tenerla al máximo posible sin duda francotirador esto es una insignia que no la he probado mucho por mi estilo de juego pero básicamente esto es como viene siendo como un recibe y tira pero lo que me preocupa es que dice bien claro que te da el potenciador si utilizas el stick de apuntado ves hay que dice el stick de apuntado recibe un potenciador al apuntar correctamente por ende no la recomiendo a menos que tires con el stick por supuesto máquina verde se explica por sí sola nada nuevo esto es una insignia que personalmente ni siquiera la estoy utilizando en este momento pero si te gusta sacar buenas secuencias de verdes es una insignia que puedes considerar definitivamente si la recomiendo personalmente para mi plata sería suficiente preciso muy importante pero este año tiene un gran reto tenemos la opción de preciso o tenemos la opción de vendas que vamos a hablar de ella más adelante y de las diferencias pero básicamente preciso lo que te va a ayudar es a que cuando el defensor te llega un poco tarde a cerrar ese tiro pues básicamente te afecte menos su punteo defensivo verdad ese por ciento que te sale se ha reducido y mientras más alta la insignia pues más reduce el efecto personalmente yo siento que plata es un buen punto para ella recibe y una tira mega importante y ya esta insignia no está bogeada como estuvo en algún momento en 2k20 si no eres base debes tener esta insignia en salón de la fama si no eres si si eres base de la puedes poner en plata no está de más pero mínimo todo jugador que tire debe tener esta insignia en plata lo que es bien importante esta insignia sangre fría esto es una insignia chatarra realmente es para poder meter más tiros libres en momentos decisivos realmente si sabes el tiempo de tus tiros libres no es necesaria seguimos con stop and pop y esto está en español pero por alguna razón mantiene su nombre inglés y esta insignia aparenta ser una muy buena insignia para bases ya que dice bien claro que te da un potenciador a los triples en estático tras votar pero he notado que si estás utilizando movimientos size ups como el step curry slide o el algún tipo de escape en el pick and roll ese tipo de movimiento que es en estático que es en size up cuando estás dribleando realmente no te enciende esta insignia me parece que es más bien si vas corriendo con el balón en contraataque o algo así por el estilo y paras y tiras ahí es que esta insignia de potencia todavía estoy haciendo pruebas pero al momento te voy a decir que solamente debes tenerla en plata si tienes más de 22 insignias de tiro si no no te las recomiendo por el momento por supuesto a medida que sigamos probando estas insignias puede que traiga una guía revisada de aquí a unos meses con los ajustes necesarios ok así que pendiente a eso asegúrese de estar suscritos al canal y si estás disfrutando esta guía hasta ahora muchachos dejen un like porque dejar un like en este vídeo siempre ayuda al crecimiento del mismo que así que seguimos por aquí tirador asignado esto es una insignia que realmente para mí es chatarra suena muy bonita en papel porque te dice que otorga un potenciador de tiro si te quedas como que pausas cuando te hacen el pase antes de tirar o sea recibe el pase pausa por un segundo o algo así y después tiras no tienes que esperar dos segundos completos antes de tirar para que esta insignia te ayude y ayuda bastante si hace esa pausa pero vamos a ser realistas cada cuanto tú recibes un pase suficiente abierto para poder esperar dos segundos y tirar chatarra muchachos no se las recomiendo tirador con ritmo esta es una insignia que si puede probar la probé en diferentes niveles y pienso que puede ser muy efectiva para bases particularmente bases que sepan muchas buenas combinaciones de movimientos dribbling que terminen rompiendo al defensor la clave es romper al defensor porque esta insignia entra en efecto solamente si logras romperle no necesariamente romperle los tobillos por completo que lo tumbe pero que lo hagas resbalar verá que lo hagas que estés haciendo que vas por un lado pero vayas para otro y que el resbale y te quede solo en ese tipo de situación te va a ayudar pero como dije todo depende de cómo sea tu estilo de juego ok así que la voy a recomendar en plata ya la probé en los cuatro niveles no note mucha diferencia pero plata parece ser un buen balance tirador decisivo ya ustedes saben que esto es una insignia que para el parque siempre ha sido muy buena ya que te da un potenciador a partir de los 12 13 puntos en adelante en el parque pero en cualquier otro modo no la recomiendo a menos que tengas puntos de sobra y obviamente la vas a poner en el nivel que se te haga cómodo según la cantidad de insignias que tengas pero yo diría que bronce o plata debería ser suficiente según mi experiencia tirador en masa es una insignia que me parece como que fría caliente mucha gente le gusta otras personas no según dos calab realmente el potenciador que te da al acumular tiros aunque falles no es suficiente buena para tomarla por encima de otras insignias como cazadores son a favorables recibir a preciso máquina verde ese tipo de insignia que sabemos que es bien importante triplista de esquina es otro caso triple desde lejos verdad que vamos a seguir hablando de esa insignia así que yo la recomiendo en plata no más de eso pero por supuesto si eres un base que está tomando todos los tiros de tu equipo pues por supuesto en ese caso si te la recomiendo que te la pongas tirador incansable siempre la recomiendo en bronce no está de más ya que te va a ayudar a básicamente contrarrestar el efecto de tener la estamina gastado cuando tomas un tiro verdad cuando la barrita de estamina empieza a flashear esta insignia te ayuda porque qué pasa cuando eso te pasa y la estamina te baja te baja los atributos pues esta insignia ayuda a contrarrestar el efecto de haber bajado los atributos en el tiro ok tiros difíciles esta insignia no la recomiendo en next gen pero siempre station 4 porque realmente en next gen no se toman muchos tiros en movimiento de media distancia y lo hice bien claro te potencia los tiros de media distancia miren en donde da la descripción dice reciben un incremento en el porcentaje de tiros de media distancia así que como dije no las recomiendo para next gen pero sí la recomiendo para playstation 4 y recuerden que vamos a dar una un vistazo rapidito a las insignias en playstation 4 y si tengo algo que añadir a la guía anterior que le dejé en la descripción pues lo diré al final de este vídeo que triples desde lejos muchachos al máximo posible esta insignia me encanta es muy importante te ayuda a tirar esos tiros estilo steph curry 34 pies detrás de la línea y si lo combinas con el takeover de alcance ilimitado lo que puedes lograr es ridículo puros verdes desde el logo lo que triplista esquina siempre la recomiendo para todo jugador que tira mucho la esquina por supuesto plata es un buen nivel para ella realmente es una insignia bastante básica no hay mucho que explicar sobre ella vendas estas insignias nuevas este año para next gen y me atrevo a decir que es más importante que preciso pero vendas solamente entra en efecto cuando estás tirando y el defensor viene como de lado a defender tu tiro ok así que por ejemplo te voy a dar un ejemplo mucha gente usa el espameo del curry slide o escape con curry slide en playstation 4 verdad en playstation 5 aunque no es tan fácil espamear el curry slide pero hay si hay otras combinaciones de movimientos en la cual hace espacio hacia el lado no necesariamente hacia atrás lo que significa que el defensor si te va a tratar de defender el tiro te sale un poco de lado y en ese caso esta insignia te va a ayudar más que preciso así que va a depender del estilo de juego que tú tengas y el tipo de tiro que estés tomando pero también personas que le gusta tirar tipo de tiro step backs o en movimiento lo que son los pull ups también esta insignia te pondría te podría venir muy bien si ese es tu estilo de juego y olvidé mencionarles al principio que por supuesto este vídeo lo trabajé sin cámara porque realmente estaba teniendo problemas técnicos con la misma así que dije no voy a dejar de hacer un vídeo simplemente porque no pude utilizar la cámara verdad el contenido siempre va a salir todo el lunes miércoles y viernes muchachos eso es sin duda ok ustedes siempre pueden contar con eso revise todas las insignias para playstation 4 me metí en la página de 2k lab busque contenido de otros creadores de contenidos que siguen haciendo mucho contenido para playstation 4 acá en lo que es la comunidad americana verdad vídeos en inglés y no conseguí ningún tipo de evidencia de que las insignias hayan cambiado para playstation 4 así que la guía de insignias que ya tengo preparada en el canal que subí hace unas semanas atrás todavía sigue muy vigente ok así que les recomiendo si están en playstation 4 que la vean les dejaré vuelvo y repito el enlace en la descripción muchachos espero que este vídeo les sirva de ayuda si no están ya en playstation 5 les deseo que tengan la suerte de pasarse por acá lo antes posible y puedan experimentar lo que es la ciudad y todo lo nuevo que trae envía 2k 21 en playstation 5 y xbox serie x ok seguiremos trabajando mucho contenido así que dejen un like en este vídeo ya que eso ayuda al crecimiento del canal y si fue tu primera vez aquí y conseguiste algún tipo de valor en este vídeo humildemente te pido que te suscribas de like al vídeo compartan el vídeo nunca saben a quién podrán informar hasta el próximo